Hola a todos, saludos, Junior Muñoz y Saluda, ¿qué tal? ¿Cómo están los intérpretes urbanos puertorriqueños, Huizín y Yandel? Continúan rompiendo récord, ahora rompen su propio récord de presentaciones de conciertos, con lo que ellos han titulado la última misión, esta es la última de la penúltima. Vienen diciendo que es la última hace cuánto tiempo, pero que sigan haciendo misiones los muchachos puertorriqueños, poniendo bien en alto la bandera de nuestro país. Acaban de quebrar su propia marca de ocho presentaciones al anunciar mediante su octava y novena función en el Coliseo José Miguel Agredor en San Juan de Puerto Rico. Señoras y señores, ya estuvieron aquí un poco, este viernes a solo horas, o hoy viernes a solo horas, de que agotaran los boletos de seis conciertos que se celebrarán en diciembre, por lo que fue abierta una séptima función para el próximo 16 de diciembre, y pocas horas después hicieron el anuncio de que habían dos funciones más, 17 y 18 de diciembre, porque ustedes lo pidieron, se abren dos funciones más, 17 y 18 de diciembre, de la última función, lee el mensaje de los artistas urbanos puertorriqueños. Este reencuentro del dúo de la historia con su fanaticada puertorriqueña comienza el 2 de diciembre, tras cuatro años de haber reunido a más de 120.000 boricuas en sus conciertos como parte de su gira Como Antes. Estamos más que agradecidos y emocionados con la reacción de nuestra querida gente en Puerto Rico, que estamos más que listos para dejar todo en el escenario y cerrar este ciclo como dúo en el lugar que más amamos, y que nos dio crecer como personas y como artistas, los artistas que hemos llegado a ser hoy día. Siempre llevamos el nombre de Puerto Rico en alto, y eso continuará siendo parte de nuestra historia. Así dicen los muchachos, Luisín y Yandel, mediante un comunicado de prensa. Las funciones se celebrarán hasta el momento, puede ser que haya más, son las programadas 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de diciembre. Pero la misión comienza allá en los estados, en Miami, Estados Unidos, la Florida. La última misión es la gira de conciertos que produce Life Nation, y que recorrerá 26 ciudades de los Estados Unidos, iniciando en el PTX Arena en Miami, y terminando acá, en Puerto Rico, en diciembre. Además, marca la despedida de Luisín y Yandel en un mismo escenario, tras 19 años como dúo. ¿Sabes? El productor Paco López se expresó muy emocionado, dijo que Luisín y Yandel fueron los primeros que le dieron la oportunidad de producir conciertos en el Choli, y hoy, luego de más de 25 funciones, seguimos haciendo historia. Esta serie de conciertos marca el cierre de un legado indiscutible de estos artistas que son muy queridos en Puerto Rico y en el mundo entero. Como siempre hemos hecho, le brindaremos al público un espectáculo de altura y un espectáculo inolvidable, dijo Paco López, productor de este y de todos los conciertos que han hecho en su carrera estos dos artistas, Luisín y Yandel. Señores, siguen haciendo historia. Definitivamente, estos conciertos en Estados Unidos, 26 ciudades allá, y acá, cuántas presentaciones definitivamente nos da a entender a nosotros de que son bien queridos en Puerto Rico, en Mercado Hispano de Estados Unidos, y en el mundo. Arriba, nuestros Luisín y Yandel. Enhorabuena. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1. 939-415-7391. Café Bakery, en 25 de julio, Yauco. 856-8269. M&M Auto Service. Comercio final, Yauco. 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional, Plaza Barinas, Yauco. 787-987-8088. El desvío número 2. Carretera 116-116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1. Detrás del Ñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Gemelos Auto Park, en 4 calles, Yauco. 913-0000.